Muy buenos días, son las 9 de la mañana. Yo soy Lidia Veiga y a los mandos técnicos está Fernando Santos. Un repaso rápido a toda la actualidad de hoy viernes con nuestro compañero Iván Álvarez. Acabamos de conocer, Lidia, una noticia importante porque el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado cárcel para un violador múltiple de Valladolid que reincidió tras quedar libre. Ratifica así una pena de 15 años para el violador del portal, seguro que a muchos de nuestros oyentes les suena el nombre, que cometió cuatro violaciones en la ciudad de Valladolid en apenas 15 meses hace ya 24 años, entre 1999 y el año 2000. Después quedó en libertad, abusó de una menor en la ciudad de Alicante. Así que ahora el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, ha confirmado cárcel para este violador múltiple, para el violador del portal. Además, dos años y tres meses de prisión para la exedil de la localidad de Bobadilla del Campo, la sentencia de la audiencia de Valladolid, que pone fin a un proceso judicial muy embarazoso, con cuatro suspensiones y una falsa rotura de aguas. La que fuese concejala de este municipio vallisoletano ha sido condenada por quedarse con el dinero de una amiga íntima destinado a un embargo. Además, también la Policía Nacional ha detenido a dos trabajadores de empresas vinculadas a la estación de autobuses de Valladolid, como presuntos autores de un robo con fuerza tras sustraer 19.000 euros de la caja fuerte de las oficinas. A esta hora, a las 9 de la mañana, estaba previsto que comenzara la reunión entre el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el director de gabinete de la presidencia del Club Blanquivioleta, David Espinar, para mantener esa reunión para abordar asuntos que afectan directamente al equipo Blanquivioleta y a la ciudad de Valladolid. Y cuando llega esta hora, Lidia, vamos a conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer la información del tiempo. Marta Alarcón, buenos días. Muy buenos días. En la provincia de Valladolid tendremos intervalos nubosos por la mañana, teniendo un poco nuboso despejado por la tarde sin descartar la presencia de nubosidad de evolución. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con valores de 33 grados de máxima en Valladolid o 32 en Medina del Campo y Tordesillas. El viento será flojo variable, girando a oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y completamos con el tráfico. Recordamos, hoy es el último viernes del mes de julio, día de operación salida, y la Dirección General de Tráfico prevé más de 8 millones de desplazamientos por carretera durante este fin de semana. Así que hay que aumentar las precauciones al volante, conducir con responsabilidad. A esta hora de la mañana se circula con normalidad en las principales carreteras de la provincia. Y en lo que respecta a la ciudad de Valladolid, la bajada de la Libertad estará cortada entre Fuente Dorada y Macías Picabea hasta el próximo 7 de agosto para realizar trabajos de fresado y de asfaltado. Y el tráfico se va a reconducir, Lidia, provisionalmente por la calle Cánovas del Castillo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Iván. No te vayas muy lejos. No, luego volvemos con el deporte, ¿no? Luego volvemos con el deporte, pero estate muy atento porque vienen rutas, viene agenda cultural y luego ya... O sea, me vas a dar muchos consejos y muchos planes para el fin de semana. Efectivamente, y luego ya tú nos informas a nosotros sobre el deporte. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues después nos escuchamos, Lidia. Genial. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. ¡Vive Valladolid! ¡Vive Valladolid! Con Lidia Vega ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues ya está con nosotros Daniel González, de la web Pueblo en Pueblo. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, con mucho calor. Con mucho calor. Pues todavía no ha empezado. Ya, 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 soy caluroso. Son las 9 de la mañana y hay ahora mismo 16 grados. Hace calor. Hace calor. Pues lo que te queda. Hombre. Bueno, que continuamos repasando las actividades del programa de apertura de monumentos de verano 2023, ¿no? Sí, eso es. Vamos a salir de la provincia de Valladolid, vamos a Burgos, a una zona donde pasa el Camino de Santiago, donde hay mucha influencia también de eso, del Camino de Santiago, y vamos a ver unas cuantas iglesias bastante impresionantes en pueblos muy pequeños. Bueno, que tengo aquí apuntado 436 templos rurales que se pueden visitar. Son muchísimos. Son muchísimos, sí, sí. Y una suerte. Una suerte. Vamos, para los que somos unos amantes del arte de las iglesias y todo esto, es una maravilla. Y vamos, aprovecha. Yo siempre digo que hay que aprovechar porque muchas iglesias, si no es en este momento, no se ven. Efectivamente. Bueno, pues tenemos esa suerte de esos 436 templos rurales que se pueden visitar este verano. Y comentanos cómo empezamos la ruta de este fin de semana. Vamos a empezar por un pueblo por el que pasa el Camino de Santiago, que es Castrojeriz. Antes de entrar en Castrojeriz yo quiero hacer una mención a una ruina. Ya sabes que a mí me gustan mucho las ruinas. Y esta ruina en especial es bastante bonita. Justo lo que es enfrente de lo que es la antigua puerta pasa el Camino de Santiago. El Camino de Santiago pasa por una carretera que hay como dos arcos que vuelan por encima de ella. Entonces es como un lugar un poco mágico. Parece que está sentado en otro mundo, en otro portal. Es muy bonito. Luego lo que es la ruina es una ruina gótica y conserva lo que son los esqueletos de piedra. Los muros de piedra. O sea, es un esqueleto. Es un esqueleto, no tiene nada por dentro. Y para visitarlo ahora sí que está abierto, abre por las mañanas de 10 a 2. Bueno, recordamos que está en Castrojeriz. Sí, está muy cerquita de Castrojeriz. Y ya una vez que nos metemos en el pueblo, en Castrojeriz lo que llama la atención es la forma del pueblo. Es que tiene una forma muy alargada. Una forma muy alargada que recorre lo que es la falda de un cerro. El cerro está coronado por un castillo que también está en ruinas, pero también se puede visitar. Está consolidado. Y el Camino de Santiago pasa por ese pueblo y a partir de, a lo largo de ese Camino de Santiago, se van dispersando los principales monumentos de Castrojeriz. Que tiene bastantes y bastante importantes. Uno de los primeros que te vas a encontrar es la Colegieta de Santa María del Manzano, que está abierta con el programa de apertura de monumentos. Es una iglesia que por fuera es bastante impresionante, es bastante grande, ¿vale? Y es de las más antiguas de la localidad. Hablamos de románico tardío, tiene bastantes portadas. También tiene una iconografía románica, pues eso, con dragones, con animales fantásticos, caballeros. Es muy bonita. Luego por dentro también guarda algunos sepulcros, un retablo rococó y, vamos, está bien. Y ya si seguimos por el pueblo, pues vemos otra iglesia, la Iglesia de Santo Domingo, que es un centro de interpretación actualmente del Camino de Santiago. Y ya al final nos encontramos con otra iglesia, la Iglesia de San Juan, que también está abierta con el programa de apertura. Y aquí lo que llama la atención por fuera es que tiene una torre que parece una fortaleza, que es muy típico también en esta zona. Y luego dentro también encontramos un claustro, un claustro adosado al Muro Sur, que está bastante bien conservado. Así que es un Castrojeriz. Bueno, pues apuntamos. Castrojeriz, ahí comienza nuestra ruta de hoy. Hoy visitamos este pueblo, disfrutamos de todos estos edificios, porque la verdad que yo estoy viendo las fotos a la vez y es precioso. Recomiendo, como tú decías, esa carretera que va por el Camino de Santiago, pero que además pasas por esos arcos, tiene que ser de estar en el Camino de Santiago, haciendo tu diario y de repente pasar por ahí. Que atraviesas, atraviesas realmente la ruina, es lo bonito. De hecho, es uno de los puntos más mágicos del Camino de Santiago, se dice. Sí, sí, sí. No, no me extraña. Bueno, pues hemos pasado ya por Castrojeriz, hemos pasado por estos arcos y ¿cuál es nuestro siguiente destino? Pues seguimos en lo que es el término municipal de Castrojeriz, pero vamos a ir a un despoblado. Vamos a ir hacia la ribera del río Otra, que baña toda esta zona, y vamos a un despoblado que se llama Tabanera. Tabanera no queda nada de lo que son las casas. Lo único que queda, lo que es normal, es la iglesia. Es una iglesia de gran envergadura para lo que fue el pueblo, que el pueblo realmente nunca llegó a ser muy grande. Llegó a tener unas 20 familias aproximadamente. Pero la iglesia sí que es bastante importante, es románico tardío, o tardor románico, y está bastante mal conservada, la verdad. Está en la lista roja de Hispania nuestra, del patrimonio. Y bueno, sí que mantiene bien la torre, algunas portadas, una renacentista, otra tardor románica. Y puedes entrar adentro y ver un poco cómo está. Es bastante lamentable su situación. Pero bueno, es una ruina, es bonito de ver y es bastante fotogénica. Lo hace muy bien. ¿Y esa lista roja, en qué consiste? La lista roja de patrimonio la hace una asociación que se llama España Nostra, que mete ahí monumentos que están en peligro, por los que pueden derrumbarse o que están a punto de desaparecer. Dicen que se tenga cuidado con ellos. Sí, es una forma de alertar. O es un aviso. Es un aviso, simplemente un aviso. Un aviso de cuidado, que está mal, no de por favor, vamos a reconstruirlo. Es un aviso, es mala prensa. O sea, salen los medios de comunicación, entra la lista roja, mala prensa. Entonces al final quien tiene esa propiedad, es una forma de decir muévete. Pero bueno, muchas veces no funciona. En este caso, pues no, lleva muchos años así. Así que nada. Y ahora pues seguimos por esta zona del río Odra, por la ribera del río Odra. Y aquí vamos a ver tres pueblos. Yo las llamo las palmeras góticas del río Odra. Son tres pueblos muy pequeñitos. Son tres. Villasilos, Villaveta y Villasandino. Villasilos, 80 habitantes. Villaveta, 40 habitantes. Y Villasandino, 150 habitantes. Bueno, ahí ya sube. Villasandino gana. Ahí ya sube. De hecho, Villasandino tiene dos iglesias y los otros dos pueblos tienen una, ¿vale? Porque estas cuatro iglesias son bastante impresionantes. O sea, tanto por fuera como por dentro. Son muy grandes. Muy grandes. O sea, tienen prácticamente proporciones catedralicias para pueblos que, ya te digo, que no superan casi los 100 habitantes. Entonces llama mucho la atención. Son obras cumbre de la transición entre el gótico y el renacimiento. Y por dentro, yo las llamo porque son como palmeras, palmeras de piedra. ¿Por qué? Porque las bóvedas se abren como si fueran palmeras y luego las ramas se entrecruzan formando en sus nervios unas formas estrella. Bastante bonitas. O sea, por dentro, además es que es impresionante porque tiene una planta de salón. Una planta, o sea, da una sensación de grandeza. Entonces... Me comentabas de Tabanera, que había sido un pueblo muy pequeño y que tenía una iglesia muy grande. Estos también son bastante pequeños y la iglesia es más grande. Es más grande todavía. Sí, sí. A menos estos tienen población. Y luego, el problema de estas iglesias es visitarlas, ¿vale? Hablamos del programa de apertura de monumentos, pero solamente de estas cuatro iglesias hay una incluida, que es la de Villaveta, que para mí es de las más bonitas. Hay que decirlo. Pero es verdad que las otras tres no están incluidas. Yo no lo entiendo porque al final son iglesias que si no se ven ahora no se ven nunca. Y de todas formas, yo por ejemplo en las de Villas Andino sí que conseguí entrar preguntando a vecinos. Incluso si vas ahora en verano puede que las pilles abiertas porque suele haber alguna misa o algo. Por ejemplo, yo en la de Villas Silos entré y estaban tocando el órgano. Entonces fue como muy bonito. Qué suerte tienes. A veces. A veces es preguntar, ¿no? Sí, en estos casos, cuando son pueblos pequeños, y más en verano, es preguntar a los vecinos, preguntar en el bar. El bar es el sitio donde se está. Hay mucho conocimiento, mucha sabiduría popular y normalmente siempre hay alguien que sabe quién tiene las llaves de la iglesia. O lo mismo lo tiene en el bar. O lo mismo lo tiene en el bar, sí, sí. En algunos casos también se da. O la tienda o la panadería. O sea, al final, primer local que veas, vete ahí a preguntar. Bueno, seguimos nuestra ruta y la siguiente parada es... Pues es otro pueblo pequeñito, Olmillos de Sasamón. Olmillos de Sasamón pertenece a lo que es el municipio de Sasamón, que de Sasamón hablaremos después. Y Olmillos de Sasamón es destacar un poco la iglesia, la iglesia de la Asunción, que es muy parecida a las que he dicho anteriormente. O sea, tiene las típicas bóvedas también góticas con transición al Renacimiento. También tiene un retablo barroco bastante bonito. Es un poco más pequeña, pero bueno, eso sí que está dentro del programa y es bastante cuca, la verdad. Y luego Olmillos también tiene un castillo. Yo he probado el castillo en el entrado. Es un castillo que fue concebido como palacio realmente y fue rehabilitado y reconvertido en hotel en el año 2006, creo que se inauguró. Yo la que por dentro no lo conozco, pero bueno, por fuera está bastante bien conservado. Así que también es un recurso turístico que ver en esa zona. Eso sí, Olmillos de Sasamón. Pero si pasamos a Sasamón, pueblo. Bueno, pues Sasamón, ya si hablamos de iglesias inmensas, Sasamón se lleva todo, se lleva la palma. Sasamón tiene una iglesia que es la tercera más grande de la provincia de Burgos y tiene una iglesia que es una catedral. O sea, la ves por fuera y dices, esto es una catedral. De hecho, tiene una de las portadas. Es prácticamente una réplica de la famosa portada del Sarmental de la Catedral de Burgos. Entonces es un poco de imitación a la Catedral de Burgos. ¿Y por qué? Porque esta iglesia realmente tuvo la sede episcopal de unos años entre los siglos XI y XII y bueno, pues ejerció un poco esa influencia durante su construcción. Y tiene un estilo así románico en algunas cosas así que se conservan y luego tiene gótico y luego también renacimiento. Y es una iglesia que por fuera es impresionante. Por dentro, el problema es que se quemó en la guerra de la independencia. Entonces está como dividida lo que fueron las naves con lo que fue el crucero de la cabecera. Pero bueno, luego tiene un claustro también muy bonito y sí que recomiendo verlo. Si buscas en el Google Maps la iglesia de Santa María la Real de Sassamón, te aparece un horario de apertura que abre todos los días. O sea, que se puede visitar perfectamente. Que también está incluida en este programa, ¿no? No, esta no. Esta tiene sus horarios. Esta tiene sus horarios establecidos. No, vamos, que se puede ver cuando se quiera. Para visitar todos estos, aparte de los que están incluidos en el programa de apertura de Monumentos de Verano 2023, bueno, pues me imagino que habrá una página web para consultar. Sí, o sea, se va a llevar ropa a casa en mi página web en Pueblo en Pueblo. Hay un artículo dedicado precisamente a eso, ¿vale? Y es un documento PDF en el que se ponen todas las iglesias que abren y los horarios. O sea, hay un horario general que creo que es de 10 a 2 y de 5 a 7 y media, o 5 a 8. Y lo único que hay iglesias que igual solamente abren los fines de semana. Eso lo especifica en el PDF. Bueno, hay que entrar en la web puebloenpueblo.com y ahí hay un artículo que se llama Estos son los 436 templos rurales que podrás visitar este verano. Y ahí viene toda la información. Está muy bien detallado. Además, como decías, al final del post está el PDF con todos los horarios. Y otro truco para aquellos monumentos que no estén incluidos en este programa, ¿cómo podemos reservar? O sea, ahora mismo, si yo quiero ir a ver la Iglesia de Sasamón, me imagino que sí que habrá una web en diputación o... Bueno, la Iglesia de Sasamón yo creo que se paga directamente ahí. O sea, cuesta creo que es 1,50. Adulto, 0,50 a los niños. Entonces entras en la Iglesia, lo pagas y seguramente en efectivo. Ahí sí que no vayas con tarjeta nunca. Y el horario pues se consultará. Y el horario, sí. Y el resto de Iglesia es por lo que digo. Preguntar a los vecinos, bares y ahí sabrán. Y si no saben, pues mala suerte. A mí me ha pasado muchas veces de una Iglesia ir a por ella a verla específicamente y no poder entrar. Y eso da una rabia tremenda, pero bueno. Bueno, pero seguro que encuentras otras cosas de las que disfrutar. Sí, 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 siempre. Y ya te digo que en esta zona, o sea, si no ves una Iglesia ves otra. Esta zona tiene muchísimo patrimonio. Bueno, pues nada, nos lo apuntamos para este fin de semana. Que no va a hacer tanto calor, yo creo. Y en Burgos, en la provincia de Burgos, a lo mejor hace un poco más de fresquito. Bueno. Bueno, vamos a ver. Has venido diciendo que con 16 grados hace calor. Creo que no eres... Sí, sí, pero bueno, yo recomiendo que se vayan muy pronto por la mañana, que se eviten las horas del mediodía para ver cosas. Es verdad que las iglesias al final se están muy frescos, pero... Claro, es verdad. Pero al mediodía cierran. Entonces, bueno, al mediodía vete a un pueblo grande, estate a una terraza a la sombra y una buena caña y yo creo que bien. A disfrutar del entorno rural, de toda su hostelería y de todo lo que tiene para brindarnos. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. A vosotros. El viernes que viene, pues, seguiremos de rutas y escapadas por Castilla y León. A ver qué provincia toca. A ver qué provincia. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, aquí estaremos esperando impacientes a ver a qué provincia nos vamos. Muchísimas gracias, Daniel. A ti. Nosotros volvemos en unos segunditos, porque ya está por aquí Raquel Chamorro, para darle un repaso a la agenda cultural de este fin de semana. Nosotros volvemos en unos segunditos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. ¡Vive Valladolid! ¡Vive Valladolid! ¡Con India Vega! Con la luna madre, con la luna iré. Con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Aunque estuviera cantando un año con trece meses, no me diera la gana, no canto en cantar dos veces. Con la luna madre, con la luna iré. Con eso no puedo que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré. Con la luna madre, con la luna iré. Que cena y esos mirones, que no salen a bailar. Que dejen a las paredes, que ya solas se tendrán. Con la luna amaré, con la luna iré, con eso no puedo, que me quemaré, que me quemaré, que me quemaré, con la luna amaré, con la luna... Bueno, pues como os comentaba, ya está por aquí Raquel Chamorro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Feliz viernes. Feliz viernes, ya estás de vuelta. Sí, estoy de vuelta. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, bien, muy bien. Sí, vacaciones siempre se disfruta, aunque solo sean para descansar. Bueno, ya viernes tenemos una agenda cultural, es verdad que en verano, como que todos los días hay cosas, ¿no? Hay cosas, hay cosas, lo que pasa que también hay que buscar porque dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Entonces, bueno. Pero sí, mira, yo esta semana he tenido una semana muy cultural, tengo que decírtelo. Todos los días he ido a una obra de teatro Olmedo Clásico o ayer, por ejemplo, estuve viendo en San Benito a Faimino Encansado. Ah, fuiste una de las afortunadas porque se acabaron las entradas. Sí, sí, es que las habíamos cogido con tiempo, pero había muchísima gente. O sea, no paraba de entrar gente y decía, tienen que estar saliendo por otra puerta. Es imposible. Están contratados. Que vayamos a entrar todos. Y sí, o sea, que ha habido actividades todos los días de la semana. Y este fin de semana y la semana que viene no va a ser menos. Y vamos a empezar hablando, madre mía, me da una leche, se ha metido hasta en el audio. Vamos a empezar hablando de un festival porque estamos escuchando de fondo a Dulzaro, que es un grupo compuesto por Alberto Domínguez y Héctor Varela, que junta los sonidos tradicionales y el folclore con los sintetizadores y la música electrónica actual. Y ellos estarán mañana sábado 29, entre otros muchos, en el Festival contra la Despoblación Cuatro Gatos de San Pelayo, que comenzó ayer y terminará este domingo. Pero para hablarnos un poco más de la nueva edición, tenemos al otro lado del teléfono a la alcaldesa Elisa Cerrillo. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal ha ido el primer día del festival? Bueno, ayer empezamos de una manera un poquito tranquila, con un partido de fútbol de entre todas las edades y después una proyección de cinomo rural de la mano de Fundación Triángulo, que bueno, estuvo entretenida y bien, lo pasamos bien. ¿Y qué podemos esperar para mañana y para pasado? Bueno, pues mañana, como tú has dicho, pues están entre otros grupos Dulzaro, otro concierto de Lolita Pantera, de La Meseta. También tenemos para gente más pequeña, incluso, no, para todos los públicos más bien, una obra de teatro del tesoro de Roaldad, que es de Libera Teatro. También todos los días tenemos vermus musicales. Mañana, concretamente, está el cuarteto Ababorio Polizón, y por la mañana, pues una charla más cultural a mano de Acción Castilla y León, que es a través de la movilización de la sociedad civil en Castilla y León. Hoy también hay varias actividades. Hoy es un día que quizás los conciertos son dedicados más al otro rock, al rock alternativo, al punk rock, que también tiene mucho tirón. Vendrán Código Pum, Vuelcalo y Sentinel. Un clon infantil por la tarde, Jaujarana, un taller de pintacaras, y ahora, dentro de un ratito, vamos, un ratito, en el Bermudio de hoy viernes, pues vendrá María Sotelo con una poesía, poesía de verso duro. Es una chica que llama mucho la atención. A mí me gustó mucho y queríamos tenerla en Cuatro Gatos y la tendremos hoy. El domingo también habrá cosas como hinchables de agua para los más pequeños, un Bermud con dos de picas, un circo de niñas malditas, y luego, por la tarde, concierto de trío Caracol y Juliet. O sea, que, como veis, desde ayer hasta el domingo, todos los días hay vermus musicales, cosas para niños y grandes, y, bueno, y conciertos. Está muy bien. Claro, me dices todas estas actividades, y San Pelayo tiene censados, si no me equivoco, 48 o 50 habitantes, ¿puede ser? Pues sí, pues sí, 48, porque además me lo sé, porque como has ido a las votaciones hace poco, 48 censados. ¿Y se nota la movilización con esto del festival? Claro, sí, sí. Este es el sexto año que se hace, y viene muchísima gente, es que si no, no tendría sentido, imagínate que fuéramos los de siempre, y sí que se acerca mucha gente, incluso de otras provincias, a verlo. Ya no solo la gente que viene a ver a los grupos, los seguidores de estos grupos, sino gente que se lo marca como un, en su agenda de verano, como algo a tener en cuenta, el Cuatro Gatos de San Pelayo, y viene a visitarnos todos los veranos. Elisa, buenos días. Hola. Yo ahora preguntaba, si yo me quiero acercar hasta San Pelayo, a disfrutar de este festival, y lo estoy programando, el tema de comidas, el tema de la hostelería, al ser un pueblo tan pequeñito, no sé si tenéis establecimientos, si os habéis adaptado este fin de semana, y hay food trucks o algo por el estilo. Pues estoy controlado. Mira, en el centro social funciona como bar, con su servicio de barra, de bar y servicios. Luego, para darnos de comer, viene desde el primer año bracería vikingos, que ponen su puesto, y nos dan bocadillos, hamburguesas, y entonces ellos se encargan de vender todo este tipo para comer y cenar. Qué buena lección vikingos, a mí me encanta. A ver si, no se queda uno con hambre. Y bueno, para quedarse a dormir, pues en San Pelayo hay un hotel rural, o también Carlos, el alguacil, ha habilitado una zona muy agradable, detrás del caño, que es la fuente del pueblo, con una arboleda, y entonces ahí la gente puede quedarse acampada. Hemos puesto también una ducha por las inmediaciones, por si a alguien le apetece, si hace mucho calor. Bueno, bueno, sí que está todo pensado. Está todo pensado totalmente. Sí. Y hablas del hotel rural, ahora se lleva mucho también el turismo rural, sobre todo a raíz de la pandemia, pero ¿la gente joven se queda en los pueblos, o por qué crees que se va de los pueblos? Dices a vivir, supongo, durante todo el año. ¿Por qué se va de los pueblos? Pues por lo de siempre. Yo creo que por la falta quizás de servicios, por la falta del transporte. El transporte, siempre digo el transporte, las comunicaciones vía internet, yo creo que es algo a mejorar, incluso ya no solo a mejorar, sino a optimizar lo que hay. Hay autocares que llevan a los niños a los colegios, a los CRAS agrupados, a los centros jugables agrupados. Yo creo que eso siempre es algo que hemos hablado. Se podían optimizar utilizándolos también para otro tipo de viajeros, y que les ayudasen a ir y venir a otros pueblos, a Valladolid, etcétera. Yo creo que hay que invertir en servicios, en internet, en transportes. Luego también las administraciones públicas piensan subvenciones, piensan cosas quizás para poblaciones más grandes. Luego, en verano, por ejemplo, otros años, los niños de aquí de San Pelayo, pues mira, tres niños, pues iban a los campamentos que hacía la diputación. Este año, por ejemplo, ya no han salido. Entonces, eso es algo que se echa de menos. Hay que pensar un poquito más en pueblos también de este tamaño. Porque si las subvenciones se dan por número de habitantes, pues no tiene sentido. Luego también hay cursos y talleres que se dan y se exige un número mínimo de participantes. Aquí no puedes pedir un número de 30 personas, de 30 mujeres, de 20 mujeres, para hacer un taller en verano. Entonces, yo creo que hay que adaptarse y adecuarse a poblaciones de este tipo para que vaya enganchando, vaya teniendo tirón y los jóvenes, las personas, encuentren una oferta atractiva para quedarse a vivir aquí. Es que has dicho también una cosa interesante, las conexiones. Yo me acuerdo en el pueblo de mi madre, que es Rábano, que también tiene 153 habitantes, yo iba en verano y ahí no funcionaba internet. O sea, yo estaba todos los días que pasaba allí sin ningún tipo de conexión. Y luego llegas como a la ciudad y dices, madre mía, ¿qué pasa en estos sitios recónditos? Sí, la pandemia, por ejemplo, los críos que tenían las clases online, al principio hubo algún problema. Luego ya rápidamente, y como era una necesidad imperiosa, rápidamente se adecuó todo y sí que se pudieron seguir las clases a través del ordenador, o con móviles, o con los datos, o con lo que fuera. Pero sí que, bueno, vamos a meter la fibra. Tarda siglos en decidir en qué pueblos, cómo, dónde. Entonces, yo creo que eso tenía que ser algo pues dado por hecho. Hay que hacerlo y hay que hacerlo. Porque hay gente que ahora teletrabaja. Y un pueblo es un sitio estupendo para tener teletrabajo. San Pelayo está muy bien comunicado. Está Valladolid, Palencia, Veoseco, Torrecillas, está muy cerca. Entonces, yo creo que sería un sitio muy adecuado para vivir. Mira, aprovecho para decir que están en venta unos terrenos en San Pelayo que se pueden dar por venta directa, al mínimo precio que exige la ley venderlos. Y con la condición, de que en cinco años se construya una casa o se ponga una casa prefabricada. Y no necesariamente tienen que vivir aquí todo el año, sino que se podría utilizar para venir los fines de semana. Pues ahí queda eso. Y para dinamizar nuestros pueblos y nuestra vida rural están los festivales como Cuatro Gatos. No sé si quieres decir algo más para que se animen la gente a ir este fin de semana a disfrutar de toda la oferta que habéis preparado. Pues que todos invitados y que estaríamos encantados de ver cuanta más gente mejor este fin de semana. que intentaremos dar todos los servicios y de diversión que este evento se merece y que la gente que se acerca pues que se merece. Pues ahí estaremos, sin duda. Muchísimas gracias, Elisa Cerrillo. Cerrillo. Gracias. Gracias. Un saludo. Adiós. Me enamoré, Me enamoré de tus problemas y vi en tus ojos un mundo lleno, lleno de girasoles. Me enamoré, me enamoré de tus dilemas y vi en tus manos las soluciones, todas las soluciones. Pongamos rumbo, pongamos rumbo, hacia el horizonte buscando el sitio donde nada, donde nada nos importe. Baila conmigo, baila conmigo. Viajamos ahora hasta Montemayor de Pililla porque hoy comienza una nueva edición del Milanito que terminará este domingo y de fondo estamos escuchando a La Regadera, grupazo, que actuarán a las diez y media como plato fuerte pero los tres días estarán llenos de música cerrando con Eduardo Pinilla que es un músico y guitarrista que ha acompañado a nombres como Luz Casal o Joaquín Sabina y por supuesto ha sido parte de la banda Burning, ¿cómo lo pronunciamos? Las dos. Burning. El parking en la Hontana es gratuito así como la entrada y la zona dispone de espacio de acampada libre con acceso a baño y a duchas. ¿Qué vamos a encontrar en el Milanito? Bueno, pues hasta 150 tipos de cerveza, pinchos al Sarmiento y food trucks. Además, el domingo hay un cuentacuentos para niños, o sea, no es todo para adultos, también hay planes con niños. Las cervezas sí, son para los Sarmiento. Eso sí, bueno, cada uno que haga lo que quiera con sus hijos. Yo no sé. es que esta mañana he estado pensando, además estaba regando las plantas, digo, yo no sé si sería capaz de tener un niño ahora porque estoy ahogando hasta las plantas, pero bueno. El cuentacuentos se llama Habrá Palabra y será a las 5 y a las 9, tanto sábado como domingo y también habrá hinchables para los más pequeños. Perdón, el cuentacuentos es el domingo y los hinchables el sábado y el domingo. Y me preguntabas, ¿va a haber una edición Pucela? Sí, ya ha habido el año pasado, si no recuerdo mal, no sé si ha habido alguna edición más y será los días 25 y 26 de agosto en la antigua Hípica Militar. Que la programación para esa edición Pucela, más adelante. Está, está ya. Lo que pasa es que el plato fuerte es el drogas, entonces bueno, digo, voy a hablar primero de la regadera y ya, cuando sea el turno de esto ya hablamos de esta fondo. Si eso nos metemos, sí, es verdad que yo también lo he visto. Pero fíjate, vi ayer un clip del drogas y no me esperaba yo así. ¿No? ¿No? Yo siempre me acuerdo del típico meme de el drogas asume, o no, confirma que toma estupefacientes y me hace mucha gracia porque por algo te han puesto el droga, supongo, pero bueno. Bueno, el milanito que es este fin de semana recomendamos también acercarse hasta Montemayor de Pililla y a disfrutar de esas cervezas artesanas de más de 150 tipos de cerveza de la mano de Milana. Uh-huh. Birds flying high you know how I feel Sun in the sky you know how I feel Breeze drifting on by you know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new day for me Yeah It's a new dawn It's a new day It's a new life for me Uh-huh 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 And I'm feeling good Fish in the sea you know how I feel River running free you know how I feel And I'm feeling good I'm feeling good of Nina Simone Mañana estarán las noches mágicas de la granja en Segovia y este monólogo de Ángel Martín habla sobre las voces internas la vergüenza el miedo el agobio o la impaciencia y busca que estés o no loco como él dice si esas voces surgen o vuelven uno se burle de ellas y el marcador anote como el propio nombre indica otro punto para los locos que yo creo que es importante hablar de salud mental y además con sentido del humor desde la risa y que no sea un tabú que vaya como inflándonos por dentro sino que nos vaya quitando lastre porque la semana pasada estuve hablando con Iván de un corto que se llama Trigues Tistres nunca voy a saber decirlo Tistres cuya directora es Lucía Lobato que es una chica de Valladolid de Laguna de Duero y habla sobre el suicidio de jóvenes y adolescentes y en este caso Ángel Martín que también escribió el libro Por si las voces vuelven vuelve a hablar de las enfermedades mentales y quiero recordar e incidir en que aunque sé que es complicado no está mal pedir ayuda y ni tiene que ser algo vergonzoso que del mismo modo que vas al médico a que te curen un esguince pues a veces hay que ir a curar y sanar la cabeza desde lo que sé ese mensaje ahí queda porque es importantísima la salud mental igual que que la física que la física y que todo tipo de salud así que desde aquí apoyamos a todas las personas que estén pasando por este trance y les animamos a buscar ayuda Música 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 Y ahora nos vamos al mundo del teatro que me encanta en esta ocasión pues vamos a hablar de una obra semiclásica no sé si definirla así bueno el próximo miércoles 2 de agosto en Matapozuelos estará la comedia estrenados de la compañía vallisoletana teatro arcondeolid y para hablarnos un poco más sobre la obra y el recorrido y próximas actuaciones tenemos al otro lado del teléfono al dramaturgo y director de la misma Juan Carlos Llanos buenos días Muy buenos días Raquel ¿Qué tal? ¿Cómo te pillo? Bien Bien todo bien hemos amanecido hace un par de horas así que Madre mía veo que tienes buen horario de sueño Sí desastroso pero bueno y una hija pequeña también Bueno Juan Carlos este miércoles estaréis en Matapozuelos con Estrenados ¿Qué nos cuenta la comedia Estrenados? ¿Qué podemos encontrar? Bueno la la comedia es una es una autoparodia de de una obra que Teatro Alcondolillo va haciendo ya seis años que es Tenorio cuenta la la intrahistoria de de un grupo de teatro que que por causas internas egos pues rompieron relaciones pero el el director les vuelve a reunir porque necesita dinero necesita necesita pasta y y necesita eh volver a hacer un una obra de teatro para recaudar y y obtener ese dinero entonces bueno eh se se van sucediendo una serie de de circunstancias se se ve como como los juntan no se aguanta nadie eh estrenan la obra estrenan ensayan la obra ensayan Tenorio eh aquello es un despropósito y y bueno no voy a desvilar más por por no hacer spoiler pero es una una sucesión de 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 cosas disparatadas de 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 situaciones muy disparatadas que que para para vestir un poco la la los los 75 minutos que dura la obra de de una comedia muy muy histórica claro me dices que es una semiparodia de una obra como el Don Juan Tenorio que lo conoce todo el mundo ¿cómo se te ocurre meterte en un un verengenal como este? eh por facilidad por por conocimiento yo yo era el Don Juan en el en el Don Juan Tenorio entonces el texto le conocía tengo que decir que yo era Doña Inés en este Don Juan Tenorio el texto el texto le conocía el eh lo nazco a mis compañeros desde hace pues casi ya 30 años 25 años entonces bueno estaba en bandeja era y dar una una serie de escenitas eh y vestirlas entonces eh bueno yo puse ahí la base escribí el texto y y luego durante los ensayos se ha se ha se ha ido modificando cosas y se ha ido construyendo lo que es estrenados y la gente que vaya a verlo que que les puedes decir que se puede encontrar que no se asuste que porque claro estáis el miércoles en Matapozuelos pero tengo entendido que el 7 de septiembre si no me equivoco también estáis en la en los jardines de la Casa Zorrilla en los jardines de la Casa Zorrilla que es un es un escenario increíble que no lo conozca los vallisolutanos que no lo conozcan no tienen perdón todavía es un lugar muy muy acogedor muy pequeñito si la gente está interesada yo le aconsejo ya no solo a nosotros el 7 de septiembre sino hay hay programación durante todo todo el verano si y muy y muy variada si si hay de todo hay cohesía hay teatro hay danza hay recitales está muy bien hay música en directo está muy bien entonces yo les aconsejo que los vallisolutanos que no lo conozcan que me consta que son muchos todavía que se acerquen que te dan invitaciones porque además la mayoría de las de las representaciones son con invitaciones y las que no son una entrada muy muy asequible que se acerquen y que pasen allí el la puesta de sol dentro del jardín de la Teja Zorrita viendo un un espectáculo y y más más inmediato en Matapozoros como has dicho el próximo miércoles 2 de agosto un pueblo que nos nos trata genial y ¿qué se va a encontrar la gente? pues una una comedia al uso no hace falta que les guste el teatro no hace falta que conozcan el tenor no hace falta nada que vayan y que disfruten porque si no es con una cosa va a ser con otra pero seguro que les va a hacer gracia bastantes cosas y van a pasar un rato muy 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 agradable ¿y las entradas? las entradas para Matapozuelos abren abren las puertas media hora antes y si no me equivoco son gratuitas bueno pues ya sí que no hay excusa eso es verdad sí 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 digo si no me equivoco porque hemos estado hace poco allí y eran gratuitas y entonces te ponen ahí al lado de la puerta de tu casa una comedia de un grupo como Teatro Alpandolid que no es que yo sea miembro pero es un grupo bastante sorbente que lleva lleva casi 30 años en la brecha y encima gratis y encima te lo vas a pasar bien yo no sé qué más quieres me queda la hora nueve y media de la noche nueve y media estrenados a las nueve y media de la noche el 2 de agosto en Matapozuelos y el 7 de septiembre en los jardines de la casa Zorrilla yo invito a la gente a que pase a ver encima con entradas gratuitas igual que ahora ha metido un petardazo el cine con la película de Barbie pues hay que empezar también a a volver a dinamizar el teatro y que después de la pandemia creo que que hace falta Juan Carlos Llanos pues muchísimas gracias un pequeño inciso Raquel si me permites el 10 de septiembre también domingo la semana de ferias magníficas fiestas de Baliz también tenemos la Casa Encantada en la Sala Borja esa obviamente no es no es entrada gratuita pero es entrada muy muy asequible a las 8 de la tarde eso lo podrán ver en el programa de fiestas en las publicaciones de Sala Borja en prensa la Casa Encantada que es otra de las comedias de Alcondolid otra comedia otro momento para reírse bueno pues pues muchísimas gracias don Juan Carlos Llanos ha sido un placer y ahí estaremos en Matapozuelos estaremos en la Casa Zorrilla y estaremos en la Sala Borja muchísimas gracias a vosotras que tengáis buen día igualmente un saludo un saludo Con Libertango de Astor Piazzola hablamos de que mañana continúan los sábados de tango del ciclo a la luz de la luna que organiza la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, junto con la Asociación Cultural Valle y Sole Tango. Y este programa de exhibiciones comenzó el primer sábado de julio y se podrá disfrutar hasta el 26 de agosto en el Paseo de la Cera Recoletos. Las muestras de baile argentino se realizarán a las 9 y media y a las 11 y media de la noche. Siguiendo con esta música de fondo, voy a aprovechar para decir que el día 26 se ha inaugurado en Galerías Va la exposición Amalgama, una colaboración entre el fotógrafo Víctor Alonso y el artista de collage Clés. Y los asistentes podrán ver una mezcla de fotografías, recortes, revistas e imágenes de la llamada cultura pop. Los propios artistas lo definen como un proyecto juguetón, anárquico y rocambolesco. Y la entrada para poder ver Amalgama es gratuita. ¿Cuántas cosas gratuitas tenemos y qué poco lo aprovechamos? Es verdad, es verdad. Yo también estoy apuntando y hay un montón de actividades para poder disfrutar de manera gratuita. Sí, es que no hay excusa, la verdad. Y esta la puedes disfrutar hasta el día 17 de septiembre. Bueno, pues apuntamos también a Amalgama. Calderón de la Barca Juana Inés de la Cruz Dadi Cervantes representando Siglo de Oro Para las doncellas más calientes de la corte Electrobarroco, paticoto Qué locura de literatura Es pura sabrosura Estadia ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra Una ficción ¿Quién mayor ha ido? Los tengo a todos anonadados. Pues la descubrí sin querer, pero bueno. Es que voy a hablar... Serendipia. De otra vez de teatro. Vamos al Festival de Olmedo Clásico. Qué mejor que esta canción para hablar de esto. Ya que pondrá su punto final este domingo 30. Esta noche se presentará en las tablas Mañanas de Abril y Mayo de Calderón de la Barca, versionada por Carolina África y dirigida por Laila Ripoll. Una dupla increíble. Mañana será el turno para la Celestina de Fernando de Rojas con una versión de Eduardo Galán dirigida por Antonio Castro Guijosa y cuenta con Anabel Alonso como cabeza de cartel. El domingo a mediodía podrá verse La cordura loca de Lady Macbeth, que es una versión libre sobre Macbeth de Shakespeare, realizada por Irina Koverskaya, quien también dirige el espectáculo. Y el broche de oro lo pondrá por la noche El viaje del monstruo feo, que es una adaptación libre sobre textos del siglo de oro, realizada e interpretada por Rafael Álvarez el Brujo. Bueno, pues vaya repaso, eh. Y musicote que nos has traído para las 9 y 47, que son ahora mismo. Muchísimas gracias, Raquel. A ti. Ha sido un placer, un viernes más. Te esperamos el viernes que viene. Aquí estaremos repasando toda la agenda. Y son las 9 y 48 minutos. Ya está Iván Álvarez esperando porque vamos a conocer la actualidad deportiva de este fin de semana. Una ilusión, una sombra, una ficción Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son Los sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso, no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con India Veiga. Vive Valladolid. Bueno, pues como decíamos, Iván Álvarez, buenos días de nuevo. Hola, Lidia, buenos días de nuevo. Bueno, que yo nunca había estado después de esta sintonía. Te ibas, nos dejabas a Milladiego solos para el deporte. Sí, 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 pero hoy me quedo. Sí, hoy te quedas principalmente porque no vamos a hablar mucho de fútbol y al final el fútbol es algo que no te gusta tanto, vamos a hablar de otro tema. Pero me adapto. ¿Te adaptas? Sí, porque ayer hicimos un amplio repaso a ese partido que disputó el Valladolid en la jornada del miércoles contra el Rayo Majadahonda, el equipo blanquillo leta que juega mañana el tercer partido de la pretemporada en Anduba a las 7 de la tarde contra el Club Deportivo Mirandés. Será la tercera prueba de fuego para el conjunto de Paulo Pecholano. Veremos si por fin debuta César de la Hoz, la tercera incorporación del equipo este verano, que no tuvo ningún minuto frente al Majadahonda en la localidad vallisoletana de Laguna de Duero. Estamos pendientes con lo que ocurre con el futuro de varios futbolistas. Iván Fresneda, Sailarin, que tienen ofertas pero que siguen siendo jugadores del Real Valladolid. También el Yamic y sobre todo ese cambio de cromos que se puede producir entre el Real Valladolid y Valencia con la salida de Amalá, dirección Mestalla y la llegada del delantero brasileño Marcos André al José Zorrilla. Es una operación que está bastante avanzada pero que todavía no se ha cerrado. Hemos hecho ya este resumen breve de la actualidad del Real Valladolid pero vamos a hablar de un evento deportivo que se celebra este fin de semana. Un evento deportivo que se celebra concretamente el domingo en la ciudad de Valladolid. Estamos hablando del triatlón Ciudad de Valladolid que celebra su 25 edición, sus 25 años. Va a haber más de 210 deportistas por las calles de la capital vallisoletana de 54 equipos en total. Y vamos a saludar en directo a las 9 y 52 minutos de la mañana al presidente del club deportivo Triatlón Pisuerga, a Roberto Rey Esteban. Hola Roberto, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, lo primero agradecerte lógicamente la presencia en la sintonía de Vive Radio Valladolid. Bueno, imagino que ya esté todo preparado, ¿no? De cara al domingo todavía falta por ultimar algún detalle de última hora. Bueno, pues lo primero agradeceros a vosotros el interés por la prueba, por el deporte y por esta prueba que organizamos. Y bueno, está todo organizado, pero falta lo más importante, que es ese día, estamos hablando de un deporte que tiene un montón de instalaciones, un montón de circuitos, tiene tres circuitos, transiciones, y todo ello en una ciudad como Valladolid pues no se puede más que realizar por la mañana antes de la prueba. Hablamos de que los voluntarios y yo mismo, pues desde las 6 de la mañana hasta las 10 que da comienzo, pues tenemos que montar todos los circuitos porque antes sería imposible, tendríamos que cortar calles, o sea que está todo organizado, ¿vale? Pero falta lo más importante, que es llevarlo a cabo ese domingo. Estás hablando del circuito, es una prueba de triatlón, seguro que muchos de los oyentes, la mayoría, sabrán en qué consiste, pero bueno, es una prueba de natación, otra de ciclismo y otra de carrera. Para que la gente lo sepa, Roberto, ¿dónde se va a desarrollar esta prueba en Valladolid? Bueno, pues como bien lo has dicho, es una prueba que es un deporte único, pero que tiene tres segmentos, natación, ciclismo y carrera a pie, seguido, sin ninguna pausa, no se para el cronómetro, y la natación se lleva a cabo desde la talla de las Moreras, ¿de acuerdo? Ahí tenemos la salida de la prueba con el segmento de natación, y bajaremos hasta el puente de Poniente, pasamos por el ojo derecho, según se baja, se hace un giro y se vuelve a subir en 750 metros. La salida de la natación se realiza por el embarcador donde está el barco, ¿de acuerdo? Por esta rampa, y ahí viene lo más bonito para mí de la prueba, las transiciones. Ahí tenemos la que llamamos transición 1, que es de natación a ciclismo, que los deportistas descalzos suben hasta el paseo del Catarro, y ahí cogen la bici que está en unos boxes, unas instalaciones que hay que montar, como te he dicho anteriormente, ese mismo día, y montarse en la bici en Isabel la Católica, va en el sentido de la circulación Isabel la Católica hasta el puente de Isabel la Católica, allí giran hacia Miguel Ángel Blanco, Avenida Salamanca en dirección a Avenida Real Valladolid, suben, se hace un giro total y se deshace todo el recorrido otra vez hasta Isabel la Católica, en ese se dan tres vueltas, ¿vale? Era un circuito que estaba previsto siempre en dos vueltas, pero que, bueno, pues tenemos que todos que amoldarnos un poquito la situación y mejorar la circulación y hacer los menos cortes posibles, y lo hemos cambiado a tres vueltas, que también nos ofrece más visibilidad para el público, porque pasan pues tres veces los ciclistas. Y cuando dejan la bici, otra vez en el paseo peatona del Catarro, pues ahí hay un segmento de carrera de cinco kilómetros, bueno, la bici son veinte kilómetros en tres vueltas, y la carrera cinco kilómetros en dos vueltas, por toda la ribera del río, Rosalera, Playa de las Moreras, y la verdad que tiene mucha visibilidad y es muy bonito, ¿de acuerdo? Y luego la meta, pues está otra vez en el paseo peatona del Catarro. Roberto, buenos días, soy Lidia Vega. Bueno, para aquellos que no vamos a participar en esta prueba, pero sí que nos gustaría seguirlo en nuestra ciudad, ¿cómo es posible? ¿Podemos seguir esos puntos? ¿Podemos estar a lo largo del recorrido? ¿O cuáles son los más emocionantes que nos dirías? Venga, poneros aquí, que aquí lo vais a ver y vais a disfrutar muchísimo. Bueno, pues hay varios puntos. La salida siempre es espectacular, porque hablamos de que hay una salida con… Hay tres salidas, federados, federadas y no federados, pero la salida de federados, por ejemplo, que igual tenemos 150 deportistas, pues la salida es bastante espectacular. Hay que pensar que todos los deportistas quieren coger la mejor situación en el agua, ir por el sitio en el que menos metros se hace, por donde la corriente nos lleve y es muy bonito. Después también la salida, donde he dicho, donde está el barco, ha situado ahora mismo esa rampa, es muy bonito ver cómo los deportistas salen del agua y afrontan la transición. Pero claro, si estamos en ese punto, pues no podemos estar después, por ejemplo, cuando cogen la bici y se montan corriendo en la bici en el Paso Isabel a Católica, que también es un punto muy bonito. Y después posiblemente el mejor punto sea cuando se realiza la transición 2, cuando se baja de la bici, que se vuelve a hacer Isabel a Católica con San Quirce, y ese sí que es muy bonito porque hay que pensar que los deportistas vienen a gran velocidad y se bajan en la bici, bueno, pues casi a 15, 20 kilómetros por hora, muchos de ellos. Y luego la carrera a pie, el mejor sitio sin ninguna duda puede ser el Paso del Catarro, que ahí tenemos tres puntos y tenemos la meta. Si tuviese que estar en algún punto, en la salida, en la T1 la salida del agua, en la T2 cuando dejan la bici y en línea de meta, sin ninguna duda. Pero hay un punto también muy bonito que a veces no lo vemos y es encima del Puente de Poniente porque ahí se ve el giro desde arriba y se ve con los deportistas como realizan el giro y es bastante bonito también. Roberto Rey Esteban, que es el presidente del Club Deportivo Triatlón Pisuerga, uno de los seis clubes vallisoletanos que va a participar el domingo junto a E-Triatlón, Parque Sol, Bomberos, Univés Laguna, en este Triatlón Ciudad de Valladolid, que celebra su 25 edición, así que esto habla también de que ha sido un éxito durante todos estos años. Muchas gracias por atendernos, Roberto. Mucha suerte para el domingo y seguro que sale todo bien, que está claro que lo habéis trabajado durante mucho tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y el domingo seguro que sale fenomenal, con la ayuda de todos, voluntarios, administración, saldrá fenomenal. Muchísimas gracias. Seguro que sí. Gracias. Hasta luego. Y nada, Lidia, te cierro el resumen del deporte. Estamos pendientes del Málaga Open de Padel, que se está celebrando en la ciudad de la Costa del Sol, porque el vallisoletano, el de Mojados, Arturo Coello, juega hoy junto al argentino Agustín Tapia, partido de cuartos de final. Bueno, vienen de ganar en Madrid. Son los claros favoritos, esta pareja formada por Tapia y Coello. Así que toda la suerte del mundo para el vecino de Mojados, que siga cosechando éxitos, que el 2023, sin duda, está siendo el número uno del Padel a nivel mundial. Vale, pues nada, muchísima, muchísima suerte. Y nosotros volvemos en unos segunditos para terminar el programa de hoy y para acabar la semana como se merece. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Bueno, pues son las nueve y casi cincuenta y nueve minutos. Vamos a terminar esta semana de Vive Valladolid. Iván, operación salida, casi ocho millones de desplazamientos este fin de semana. ¿Estás en ese ocho millones? No sé, ¿me vas a llevar a algún sitio? Donde tú quieras. Pues donde tú me lleves, ahí voy. No, no, sí, sí, ahí iremos yo creo que al pueblo después. Además, hay que tener precaución sobre todo a partir de la hora de comer, que la DGT ha avisado, luego ampliaremos a partir de las dos de la tarde en las noticias, pero sobre todo a partir de las tres de la tarde, cuando la gente ya ha terminado de trabajar y ha comido, ahí es donde empiezan esos desplazamientos masivos, porque empieza ya el mes de agosto. Efectivamente, la primera quincena de agosto ya está en marcha. Operación salida, desde aquí muchísimo cuidado a todos los conductores, a todos esos desplazamientos y sobre todo a disfrutar de las vacaciones. Nosotros llegamos al final del programa, hoy es viernes 28 de julio y la semana que viene, desde las ocho de la mañana empezamos con Iván Álvarez, puntuales. Hasta entonces, cuídense, disfruten y a vivir. ¡Gracias!